Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con las viejitas, bailemos todos en tesón. Y se prendió esta joda con los K. Ramones. ¡Doña Adela! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Echa! Me dijo una china, vamos a rumbear, yo quiero enseñarle cómo es que es bailar. Yo bailo champeta, salsa y reggaetón, y siempre en la vista yo soy la mejor. Y yo acepté, con ella rumbeé, baila de todo, lo hace muy bien, pero en Carranga la reprobé. Mi música le enseña a bailar, ahora Carranga quiere escuchar, nunca nos falta para rumbear. Si escucha Carranga se pone alegre, conmigo goza bailando un merengue, se toma la pista entre toda la gente, y con pasos nuevos a todo sorprende. Me gusta bailar con mucha sabrosura, yo bailo Carranga con toda la altura, me gusta ponerme a mover la cintura. Como ella baila, no creo ninguna. Es que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo mundo a parrandear. Que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo mundo a parrandear. Y yo acepté, con ella rumbeé, baila de todo, lo hace muy bien, pero en Carranga la reprobé. Mi música le enseña a bailar, ahora Carranga quiere escuchar, nunca nos falta para rumbear. Si escucha Carranga se pone alegre, conmigo goza bailando un merengue, se toma la pista entre toda la gente, y con pasos nuevos a todo sorprende. Me gusta bailar con mucha sabrosura, yo bailo Carranga con toda la altura, me gusta ponerme a mover la cintura. Como ella baila, no creo ninguna. Es que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo mundo a parrandear. Que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo mundo a parrandear. Arrandeando atos, con los K. Ramones. Arrandeando atos, con los K. Ramones. ¡Gracias!